7ª edición de la Feria Nacional de la Virria del 17 al 19 de septiembre en las instalaciones del recinto ferial de Ciudad Guzmán Así es, bueno, quisiera comentarles el hecho de pues hay mucha información acerca de lo que es el antecedente histórico del origen de la virria aquí en Tecalitlán el antecedente inicia a partir de lo que es la construcción de la carretera Jiquilpan-Manzanillo que estaba proyectado allá en los años 40 y precisamente pues este proyecto iba encaminado especialmente para el municipio de Tuzpan sin embargo, un grupo de personas de aquí de Tecalitlán empresarios, presidente municipal, comerciantes, políticos y pues algunos otros que de alguna manera tenían mucha incidencia en la población se reunieron especialmente para pedirle precisamente al presidente Manuel Avila Camacho en una reunión solicitarle especialmente lo que es que en lugar de que esta carretera se construyera para el municipio de Tuzpan, que pasara por Tuzpan que así se hiciera mejor para Tecalitlán también a esta reunión, también estuvo presente Silvestre Vargas Silvestre Vargas que de alguna manera estaba teniendo mucho éxito con su mariachi incluso radicaba en la Ciudad de México esta reunión precisamente en una visita que hizo el presidente de la república al estado de Hidalgo fue cuando de alguna manera ellos, los de aquí de Tecalitlán fueron a solicitarle y pues al ver tanta insistencia y que también los tecalitlenses también tenían derecho especialmente a que Tecalitlán progresara a través de un medio de comunicación que es una carretera pues el presidente accedió y Julio de Ramor Ajazo uno de los empresarios exitosos de aquí de Tecalitlán fue el que le dijo al presidente de la república señor presidente, quisiera comentarle que en el municipio de Tuzpan al menos pasa el tren como un medio de comunicación ahora denos la oportunidad a Tecalitlán precisamente para que haya un medio de comunicación como es una carretera y nosotros, verdad, es lo que queremos con usted por supuesto la contestación del presidente de la república Manuel Ávila Camacho fue cuenten con todo el apoyo tendrán esta carretera para Tecalitlán es como en Tecalitlán en Tecalitlán inicia una actividad económica, comercial de comunicación diferente a la que tenían de los años 40 para atrás ya a partir de los años 40, 50 es cuando ya empieza mucho movimiento de tráfico especialmente de esta carretera que a principios de los años 50 fue cuando ya la inauguran y es cuando esta avenida principal de Tecalitlán empieza a tener mucho movimiento comercial y es cuando muchas personas de aquí de Tecalitlán empiezan a ofrecer productos especialmente comida para todos los visitantes todos los turistas que pasaban de Jiquilpan para Manzanillo o viceversa de Manzanillo para Jiquilpan había mucho tráfico de vehículos entonces muchos comerciantes empezaron a dedicarse a a ofrecer productos alimentarios en este caso dos personajes muy importantes de aquí de Tecalitlán Enrique Rodríguez y Zenón Pantoja a la par iniciaron se iniciaron en la venta de los tacos de birria de apeso y pues fue un éxito ¿por qué? porque ellos en la avenida principal de Tecalitlán lo que hacían era que los vehículos al momento de que pernoctaban aquí frente a lo que es el jardín de Tecalitlán que lo que hacían se entretenían un poquito para subir pasaje ahí es cuando aprovechaban los comerciantes los vendedores de comida para ofrecer el producto ¿qué producto fue el que de alguna manera tuvo más éxito? la venta de el taco de birria de chivo que estaba ofertado a un peso así es que eran esos canastos grandes los cuales los comerciantes los vendedores de birria ofrecían y por supuesto la verdad es que fue un éxito total que estos dos especialmente Zenón Pantoja que era carnicero ¿verdad? tuvo que dedicarse a tiempo completo a este a este rubro de la venta de birria de apeso posteriormente yo lo comentaba fue el éxito tan ahora sí que fue tan tan recalcado el éxito de estos de estos vendedores de birria que ya en los años 60-70 tuvieron que instalarse ya en un en un lugar ya muy establecido y ahí es donde de alguna manera pues ya la birria empezó a ser una tradición no solamente para los tecalitlenses sino también para los visitantes los que pasaban los que pasaban por aquí pero que también ya empezó a tener eco en la región incluso a nivel nacional y fue cuando ya muchos ya venían especialmente a consumir ya en un negocio establecido ahora no sólo el taco de apeso sino que también ya ahora sí el platillo tradicional que ya conocemos la birria en su plato verdad y también incluso hasta con sus tortillas con frijoles verdad con frijoles puercos aquí es muy tradicional ver este este platillo aquí en Tecalitlán y en ese sentido entre ellos ahí ya posteriormente a Zenón Pantoja y a Enrique Rodríguez ya es cuando empieza a Salvador Vargas a ser parte de este gremio de birrieros tecalitlenses que es el chirracho al que muchos de la región conocemos y que actualmente se cuenta aquí en Tecalitlán con los hermanos verdad Vargas que tienen esta birrería precisamente en el centro de esta población posteriormente ya se han se ha hecho tan tradicional esta birria de chivo en Tecalitlán y en todas partes que precisamente pues ya es una es este pues ya ha quedado la marca la marca de la birria de chivo de Tecalitlán gracias a que por los años a principios de los años 50 empezaron aquí en Tecalitlán algunos comerciantes a ofertar este producto especialmente como la birria de apeso en un taquito verdad y que poco a poco se va convirtiendo en un plato ya muy decorativo y tradicional de la gastronomía ya tecalitlense aquí en el municipio y en la región e incluso también pues mencionar que algo que también llama mucho la atención es que algunos algunos compositores también han hablado verdad y han cantado acerca de lo que es la birria la birria de Tecalitlán la birria de chivo y pues eso nos eso nos enorgullece a los tecalitlenses porque es un platillo es una gastronomía meramente tecalitlense que ha trascendido fronteras porque hay muchas familias también de birrieros de Tecalitlán que también tienen sus birrierías en los Estados Unidos y pues es una delicia también para los hijos ausentes que no tienen la oportunidad de venir aquí a Tecalitlán que no vienen tan seguido pues ya saben que en alguna parte de California en alguna parte de Nueva York o de Washington en algún lugar va a haber birria estilo Tecalitlán esta birria de chivo que precisamente la conocen en todos lados la especialidad aquí en Tecalitlán es la birria de chivo incluso en Guzmán ya ofertaban las demás birrias que son la birria de pollo o la birria de puerco precisamente pero la birria tradicional aquí en Tecalitlán es la birria de chivo que originalmente fue la que se empezó a ofertar desde los inicios de los años 50 no la verdad que no hay conocimiento solamente ¿por qué? porque a fin de cuentas pues se ha mantenido en la discreción considero yo que no hay una persona en especial que haya dicho ¿sabes? esta es la la receta original ya de acuerdo al estilo de cada persona o de cada birriero considero que ya le fue quitando o añadiendo algún producto ¿verdad? para que para que para que se fusionara y de alguna manera supiera de la mejor exactamente el sello personal de cada birriero o de cada persona que elabora la birria ¿no? así es que podemos decir que no hay no hay un un origen ¿verdad? específico en la cual digamos esta persona fue la que nos dio la receta no la hay al menos aquí en el municipio de Tecarritlán séptima edición de la Feria Nacional de la Birria del 17 al 19 de septiembre en las instalaciones del recinto ferial de Ciudad Guzmán ¡Gracias!